¿Alguna vez has sentido que, en medio del ruido y el caos del mundo, anhelas un momento de verdadera paz interior? Hola amigos y amigas, somos Lily y Shami, y hoy queremos compartir contigo algo que puede transformar tu vida. Quédate con nosotros y descubre las cinco claves para encontrar la paz interior que tanto necesitas. Clave 1. Conecta con Dios a través de la oración. Permíteme contarte la historia de María, una madre trabajadora que, en medio de sus ocupaciones, se sentía perdida y agobiada. Un día decidió dedicar unos minutos cada mañana para orar y conectar con Dios. El resultado? Comenzó a experimentar una serenidad que nunca antes había sentido. Jesús nos enseñó en Mateo 6.6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. La oración es ese momento íntimo donde podemos abrir nuestro corazón y encontrar consuelo. Clave 2. Confía en las promesas de la Biblia. La ciencia ha demostrado que tener fe puede reducir el estrés y mejorar nuestra salud mental. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las personas que practican su fe regularmente tienen un mayor bienestar emocional. Recuerda las palabras de Jeremías 29.11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Clave 3. Practica el perdón y la gratitud. Imagina llevar una mochila llena de piedras. Cada resentimiento es una piedra que pesa en tu espalda. Pedro, un amigo nuestro, aprendió a perdonar y agradecer cada día. Y nos cuenta que se siente más libre y feliz. Efesios 4.32 nos exhorta. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Clave 4. Vive en armonía con los demás. La convivencia pacífica con quienes nos rodean es esencial. La evidencia científica confirma que las relaciones saludables mejoran nuestra calidad de vida. Jesús nos dijo en Juan 13.34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Clave 5. Encuentra propósito en servir. Ayudar a otros no solo beneficia a quienes reciben nuestra ayuda, sino que también llena nuestro corazón de alegría. Estudios pós-psicológicos indican que el servicio altruista incrementa nuestra felicidad y satisfacción personal. Como Jesús enseñó en Mateo 20.28, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Encontrar la paz interior es un viaje que inicia en nuestro corazón al conectar con Dios y aplicar estas claves en nuestra vida diaria. ¿Estás listo para dar el paso hacia una vida más plena y equilibrada? Si este mensaje ha resonado contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, Lili y Shami. Suscríbete, dale like, comparte este video y deja tus comentarios. Nos encantaría saber cómo estas claves impactan tu vida. ¿Deseas profundizar más y explorar estas verdades a través de un estudio bíblico? Estamos aquí para acompañarte. Escríbenos al 906-216-673 o envíanos un correo a doxedu.gmail.com. Juntos emprendamos este hermoso camino hacia la paz interior. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, la paz que buscas está más cerca de lo que imaginas. Te esperamos en el próximo video. Hasta pronto.